Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Hola chicos, hoy os traigo por aquí uno de los, bueno, de los, ya sabéis, de los más tochos Kufras que os pondré ahí en el título Y bueno, no sé si os suena por casualidad, creo que os puede sonar el nombre Y tenemos aquí al compañero Yeti, al compañero Yeti, el cual fue el primer casteado en toda la temporada de casteos de suscriptores Y bueno, lo tenemos aquí esta vez con Kufra, parece que se nos ha puesto ya en modo tanque Y bueno, os dejo por aquí su información y todo el tema, por si no lo conocéis, pues ya lo sabéis Y bueno, fue el primer casteado con el vídeo de Link, muchos de vosotros lo recordaréis Así que nada, un saludo por aquí, para el compañero Yeti, que me envía siempre partidas bastante guapas Y nada, y bueno, primera vez que creo que traemos a un tank real aquí en el casteo de suscriptores La verdad es que ya estaba deseando pillar a un tank rollo Kufra, un tank... Bueno, no, no era la primera, era la segunda vez, recordemos que la primera teníamos a Grog Que por cierto, de ese jugador, de ese suscriptor, tengo también, ojo, espérate que se va a meter con todo Puede reventar a Grog y casi lo pilla el Jaujet Y bueno, de ese suscriptor encontré esto, tengo próximamente Actualmente es top 10 nacional en Chile con Lolita Así que nada, próximamente os lo traeré, ¿vale? Así que nada, darle mucho apoyo en los comentarios Espérate que puede caer el compañero Yeti, termina cayendo a manos de Fasha, que la consigue paralizar Que lo consigue paralizar, y bueno, vamos a ver cómo prosigue la cosa Vamos a ver cómo prosigue la vaina loca Y bueno, 0-1 de momento para el equipo rojo 3,7k de farmeo para el equipo, bueno, 3,8 para el equipo azul Y bueno, 3,3, 3,4 aproximadamente para el equipo rojo Por lo cual, a pesar de haber sacado la first blood del equipo azul Del compañero Yeti, tiene ahora mismo la ventaja Bueno, termina reventando por ahí al Grog, madre mía, la que le ha pegado Pero tiene la ventaja ahora mismo en cuanto a farmeo Ya sabéis que yo lo digo siempre, chicos Lo importante es siempre la ventaja en farmeo Siempre será lo más importante de todo, ¿vale? Digan lo que os digan Y bueno, vamos a ver, se van a intentar hacer la robada de línea Pueden intentar divear ahí bajo torre al Jauhead Que la verdad, se podrían haber intentado lanzar Pero ha estado rápido también el Jauhead para poder escapar de ahí Espérate, bueno, tenemos ahí al Estes Que se recuperará ahora un poquito Y nada, venga, todos a reventar la torre Va a intentar volver el Jauhead, que la verdad sería una locura O sea, moriría automáticamente Nada, diveo bajo torre, todos a pegarle fulletazo Espérate, se va a intentar meter el Jauhead Vamos a ver al compañero Yeti, tiene que salir de ahí rápidamente Con el bouncing ball, ha perdido mucha vida Pero termina cayendo el Jauhead también El Gros no se atreve a proseguir detrás del compañero Yeti Y nada, veo un frameshot por ahí volador Recupera un poquito de vida con la pasiva Y de momento la cosa está bastante pivotada Bastante favorecida para los chicos del equipo azul Para los chicos del compañero Yeti Por cierto, tenemos ahí a un todopoderoso A un todopoderoso Johnson Espérate, podemos tener aquí TF Bueno, casi pilla Casi pilla la fascia La verdad es que le ha faltado poquísimo No sé cómo le ha pillado Y bueno, termina tirando un papadeo ahí Buenísimo Buenísimo O sea, le ha tirado el bloque Le ha tirado el muro de hielo Y bueno, han terminado reventando al Al Gosen, eso sí Pero habéis visto la tirada del muro de hielo El muro de hielo le ha salvado la vida Al compañero Yeti realmente Y bueno, tenemos aquí a Super y a Tank En la midlane que ya veremos cómo aguanta Un ultimate que deja bastante tocada al Estes Que lo va a tener complicado Por cierto, se acaba de comer creo que un Flameshot Si no me equivoco Pero bueno, ha recuperado bastante rápido la vida Tenemos una Leslie por la top lane Que puede ponerse muy peligrosa Si le dejamos farmear Sin ninguna regulación Bueno, la carry vamos a ver Si tira para arriba Bueno, 7,9 Bueno, ya casi 8k de farmeo para el equipo azul Y casi más de lo mismo para el equipo rojo Por lo cual se ha igualado bastante la cosa Y nada más, se están haciendo la tortuga La verdad es que deberían de ir a intentar robarla Vamos a ver qué pasa Ultimate por ahí de Fasha Que deja un poco tocado al compañero Yeti Se termina sacando la tortuga La Leslie por lo cuidado Peligro, peligro Peligro que se la puede sacar Eso sí, mirad a los compañeros de abajo En la bot lane Le están pushando Han conseguido tumbar la primera torre El primer objetivo Y van directamente por el segundo Y solamente va el Jauhet para abajo Que muy difícilmente va a conseguir contrarrestar Vamos a ver cómo va la vaina loca De momento eso sí El equipo azul le ha sacado algo más de ventaja En oro a los chicos del equipo rojo A ver si no le ha salido muy favorable Ojo, espérate que se consigue meter con todo Madre mía Cómo ha empujado a la Fasha hacia atrás Le ha faltado la iniciación Le ha faltado la iniciación de sus compañeros Para poder haber reventado O sea, se le ha ido la pinza por completo Pero bueno Y nada más Vamos a ver cómo va la vaina loca Vamos a ver cómo va la vaina loca Se puede intentar lanzar Allá por el Jauhet Allá por el Grogs Le van a intentar hacer la diveada Vamos a ver Consigue pillarlo Una pena que no tenga la última Y para lanzársela Bueno, tira al compañero Yeti hacia atrás Le van a intentar golpear con todo Tiene bastante poca vida Lo terminan reventando esta vez Ha sido muy buena la iniciación Pero estaba también el equipo rojo Muy atento Y por la parte de bot Para conseguir hacer la pusheada También tenemos por ahí por arriba Al Leomor Que está haciendo la pusheada maestra No hay nadie No tiene control ninguno Y va a poder hacerle daño Incluso puede que la tire Espérate que se puede reventar Por ahí a Leslie Vamos a ver qué puede hacer Le pega la daga Se la va a reventar Le queda un gramo de vida No lo puede ser Y bueno Se la termina reventando Por el daño de quemadura Se la termina reventando Por el daño de quemadura Que ya estaba diciendo Joe Verás tú que se escapa Y bueno Llegamos al minuto número 5 12,1k De farmeo para el equipo rojo Y 12,2 prácticamente Para el equipo azul Bueno ya prácticamente Si que se han igualado Le lleva el equipo rojo Ventaja en kills Al equipo Al equipo azul Y bueno Tenemos aquí el compañero Yeti Que la verdad es que está intentando hacer Bueno la verdad es que para mi antes La entrada que ha tenido El engage que ha tenido Ha sido brutal Me ha gustado muchísimo Y bueno Tiempo al tiempo Que estoy seguro De que conseguirá remontar El marcador Como sea No os preocupéis Bueno puede intentar lanzarse A por ese Grog Bueno se ha lanzado por ahí El Gusion solo Que no nos ha puesto la cámara Pero bueno a ver como termina la cosa Al menos la lo ha dejado bastante tocado Eso si una cosa a favor Que hay que decir A favor del equipo azul de Yeti Es el tema De que bueno Que le ha pasado Que le ha pasado ahí No se porque se ha ido No se porque se ha movido ahí Pero bueno Y Cosa que hay que decir a favor Del equipo azul Es que de momento Lleva más torres Bueno más torres tiradas Lleva dos objetivos tumbados Y el equipo rojo No lleva absolutamente nada tumbado Por lo cual están en desventaja Aunque pueda parecer que no Y bueno parece que podemos tener pelea Por la tortuga Vamos a ver que termina pasando Tira la última y perfecta El Leomor Se pueden llevar ahora al Gro Que se ha pasado de listo Se ha pasado de rosca Racha de baja para el Gusion A ver si consiguen pillar por ahí A ver si le consiguen pillar al Johnson Más o menos lo han conseguido Pero ahora tiene que salir Cordinando el compañero Yeti Ha perdido bastante vida Llega el Estes ahí Para hacer la salvada suprema Se puede lanzar contra todo Vamos a ver Si el compañero Yeti se puede meter ahí Termina finalizando el Gusion Vamos a ver que puede hacer Tirolina Se tira directamente a por Leslie Va directamente a reventarla Se la puede llevar Se la puede llevar A puntuado de llevársela Pero estaba la carga Atenta para darle el último golpe Y bueno Termina cayendo el Jauhet Pero tienen que salir de ahí Los tiros teledirigidos de la fascia Son bastante potentes Así que hay que tener cuidado siempre 7 a 7 Equipo azul respecto Equipo rojo Pero el equipo azul Lleva 17 Coma 3 Coma 4 Bueno ya Coma 8 Bueno 18 ya directamente Madre mía Como va esta gente Cash de farmeo Por encima Así que la verdad Es que lleva una buena ventaja Y bueno Momento de replegarse Momento de recuperar vida Momento de restablecerse en el mapa Y no arriesgar Para conseguir Seguir adelante Con esta buena dinámica Que está teniendo El compañero Yeti Y su equipo azul Venga vamos al lío Al lío de Montepío Pero tiene pinta De que vamos a tener Muchísimos más vergasos En esta partida Tiene pinta de que Se va a complicar Muchísimo más De lo que parece A pesar de que De momento Vayan ganando en objetivos Tienen 3 tumbados Lo cual es muy importante Y sus torres a perras Han decidido daño Solamente Fijaos en la vida de las torres Espérate Que pueden tirarse ahí Directamente por el grog Y podría haber estado Bien esa iniciada Ya que no había nadie De equipo rojo Para apoyarles Pero bueno Ellos obviamente No lo sabían Nosotros sí que podemos Ver el mapa al completo Y bueno Espérate que pueden Intentar hacer una Pueden intentar hacer Una emboscada De las ricolinas Por la botlane Pueden intentar hacerla Se está volviendo Alguien para base Tenemos ahí a la facha Se está acercando el bloc Cuidado Y bueno Ya les han pillado Ya les han pillado Espérate Vamos a ver Donde se tira Hostia Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que ha arriesgado Lo que acaba de hacer El compañero Yeti Se le ha ido la pinza A ver Ha estado muy bien Si hubiera habido alguien Ahí para ayudarle Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Madre mía Como ha recuperado de vida Como ha recuperado de vida Y justo Pero mira la vida Que tiene ahora Madre mía El Estes Lo que cura Lo que juega El Estes Y nada Prosigue la cosa De momento Espérate que puede caer El Estes Lo intentaba hacer Más o menos la cobertura No le ha funcionado del todo Lo va a intentar aquí Carrey puede sobrevivir Consigue sobrevivir Gracias al compañero Yeti Se le pueden llevar Llega el Leobor Ultra Mamadísimo Bueno, termina muriendo A manos de Leslie Que como os estoy diciendo Mucho cuidado Muchísimo cuidado Se lleva a Leslie Baja a doble Vamos compañero Yeti Tú puedes llevarte A ese hijo de la gran Reventalo Reventalo Uy, a puntito Le tira la pasiva Lo va a ralentizar Lo puede intentar reventar Entre los dos Se van a acercar La Fasha por ahí Frameshot que termina tirando Se tienen que largar de ahí Pueden recibir mucho daño Se ha quedado A la misma distancia Que a los pelos De un calvo de morir Pero bueno Es mejor recular Y no darles Dos bajas al equipo enemigo Bueno, espérate Termina reventando por ahí A Fasha el Gosen Que la verdad Que lo está haciendo muy bien Tenemos a Groke Intentando hacer algo Que no sé si le va a funcionar Le consigue Zumbar por los aires Y bueno Se acercaba al Jauher Para intentar meterlo Debajo de la torre 12 kills a 10 De momento 24 cash Para el equipo azul 21 para el equipo rojo De momento la distancia Sigue siendo 3 cash Ojo, espérate Campeño Le van a meter la full lepe O eso tiene pinta O no O sí o no Espérate Vamos a ver Vamos a ver si se intenta Meter debajo de torre Vamos a ver si se intenta Meter debajo de torre La verdad es que estaría Muy bien que se lanzara ahí Y le hiciera Está buenísima Está buenísima Está buenísima Dios, cómo nos ha enganchado Dios, qué jugada más buena Del compañero Yeti Dios, qué puntería Cómo se la ha encajado Papá Dios mío Cómo se la ha metido El leperiano hasta el fondo O sea, ha hecho para mí Una jugada buenísima O sea, de verdad O sea, ha hecho una jugada Súper buena, eh Tiene muy buena puntería El compañero Yeti Os lo digo en serio Madre mía, cómo se ha metido ahí Dios, jugada magistral, eh Estas son las jugadas Que deciden la partida, eh Y bueno Nada, se van a hacer aquí al Lord Ya, bueno Se van a hacer aquí al Lord Ya llegamos tarde O sea, a comentar Lo digo Espérate que puede caer el Estes Se van a tirar encima con todo Vamos a ver a quién se le tira al final Bueno, al final El compañero Yeti No se tira por ninguno Y bueno, qué le ha pasado al Estes No entiendo muy bien No entiendo muy bien Lo que ha hecho Va a caer, va a caer Estes Termina cayendo Estes Espérate, se va a lanzar El compañero Yeti Los golpea a todos contra la pared Los golpea a todos contra la pared Pero se queda solo Lo dejan vendido Espérate, se puede llevar a Leslie Se termina llevando a Leslie Conforme estaba huyendo La aplasta a la Leslie de camino Termina huyendo Recupera un montonazo de vida Y vamos a ver, vamos a ver Pero Dios la que ha hecho ahí Madre mía Ha hecho un engage Madre mía Qué engage está haciendo el compañero Yeti O sea, hace unas entradas perfectas Le ha faltado esta vez Que le... Que le acompañara el equipo Pero Por magia divina No sé cómo lo ha hecho Mientras subía con el bouncing ball Le ha pegado un pelotazo a la Leslie Que le ha dejado un coma Espérate, vamos a ver Qué puede pasar aquí Se mete debajo de torres Se termina sacando una kill más El compañero Yeti A su vez también muere Carri Espérate que llega el coche El bot Termina pillando a Gursion Vamos a ver qué pasa Lo mismo muere Bueno, ya llega la fascia A huir de ahí Finalizan al compañero Y nada Se tiene que negar de ahí El compañero Yeti Que ya es suficiente 20 a 14 Le saca 6 kills El equipo azul Al equipo rojo 33 cash Casi 34 Respecto a los 27 Del equipo rojo Ya le llevan Casi 7 cash De farmeo Así que lo tiene Bastante complicado Y el equipo rojo Que nada más Que ha conseguido Tumbar un objetivo En los 11 minutos De partida Que llevamos Lo tiene muy complicado Y vamos a ver Qué termina sucediendo Bueno 20 a 14 20 a 14 La cosa habla Por sí sola Pero cuidado Hay que tener cuidadito Con esa Leslie Porque la Leslie Como se ponga toche En el late Puede dar Increíbles problemas Pero vaya Para eso está Para contrastarle A la carry Que lleva Se le ve Que tiene un buen Farmeo de base Y bueno Está aquí Haciendo un poquito La del vigilante Por la jungla Vamos a ver Si se Si se mete por aquí El equipo El equipo azul A hacer una TF Que la verdad Es que con una TF buena Podrían incluso Pushear hasta el final Y nada Vamos a ver Qué termina sucediendo El equipo rojo Se está aglomerando Por ahí También está esperando A su vez El equipo azul Vamos a ver La fascia se mueve Se puede intentar meter ahí Puede pillar al Jauhet No consiguió Madre mía La que ha hecho La que ha hecho Dios Dios la que ha hecho Chicos Ha hecho la del truco Del parpadeo Con la ultimate Madre mía Ha hecho la del parpadeo Con la ultimate Qué jugada magistral Otra jugada magistral Y baja triple Para carry Madre mía Jugada magistral Que ha hecho el compañero Yeti Jugada magistral Que ha hecho el compañero Yeti O sea Totalmente brutal Brutal chicos O sea De locos De locos De locos De locos De locos O sea Lo que estamos viendo En la MPL Lo acaba de hacer El compañero Yeti O sea Tremendamente Bueno Ahí no le ha servido Va a morir Ahí se ha pasado Un poco de rosca Ahí no era necesario Hacer eso La verdad Se podía haber ahorrado Esa kill Pero 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 Dios La que ha hecho Con el parpadeo Esa es la típica Que estamos viendo Últimamente En la MPL Y en todas Las grandes ligas Y todo el tema Y lo acabamos de ver Ahora O sea El truco del parpadeo Con la ultimate De Kufra Dios 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 La que le ha pegado La que le ha pegado Ha sido decisivo Ha sido decisivo Si no huían Si no no hubiera habido TF Si no no hubieran tumbado La torre inhibidor del medio Madre mía Que jugadas Que jugadas Que jugadas Dios Dios Bueno Proseguimos 24 a 15 9 kills Que le saca el equipo azul El equipo rojo El farmeo Habla por si solo 42k Respecto a 32 33 que acaba de llegar El equipo rojo Le sacan actualmente Unos casi 10k 9 casi 10k De farmeo Y ya Esto Revertirlo Va a ser Super complicado Para los chicos Del equipo rojo Y bueno nada Vamos a ver Si se viene la última TF Se vienen aquí a limpiarse Bueno ya tenemos aquí El compañero Yeti Que nos había cambiado de cámara Gracias por cambiarse El cambio de cámara Que lo agradezco un montón Ya va full de mango Ya tiene la Atenea Las alas sangrientas Tiene también La capa solar Yo la seguiré llamando Capa solar por siempre Así que nada Vamos a ver Se puede venir una buena iniciación Estar este solo en la botlane Y solo puede salir perjudicado Espérate Se lanza ahí Intenta enganchar al Bueno Le ha conseguido salvar realmente Al Leo Bueno aunque parezca que no Le ha conseguido salvar Vamos a ver que termina pasando El Grog tiene el revivir Así que cuidado Va a salir de nuevo Y no hay que dejarlo volver a la base Vamos a ver Ultimate de Estens Yo quizás la Ultimate de Estens La he visto demasiado precipitada Podría haberse la guardado Un poquito más Podría haber aguantado Con la primera Solamente Espérate Se puede lanzar Bueno Finalmente no se lanza En ningún sitio Parece que se van a hacer al Lord Para poder asegurar Y el equipo rojo Puede ser que intente Venir a pararlos Lo cual sería un error Para el equipo rojo O una triunfada Quien sabe Vamos a ver Tienen al Uber por ahí Tienen al Uber por ahí Se pueden llevar Se lo pueden llevar Espérate Miren el Gosen por aquí Se va a intentar llevar Uy Nos hemos perdido eso Pero vamos a ver que pasa Se termina reventando El Gosen a Leslie Se termina reventando El Gosen a Leslie Vamos a ver si consigue entrar El compañero tres dente Vamos a ver Si consigue meter Y Dios Jugada perfecta Jugada perfecta Deja noqueado el Yauke Deja noqueado el Grok Ahora si que si Le van a hacer un buka caso El equipo enemigo se rinde Porque ya sabía Que esto era la derrota Esto era el GG El Lord en contra Jugada espectacular de Yeti Y GG para el equipo azul GG para el compañero Yeti Que nos manda Unos casteos del carajo Que buenas jugadas De verdad O sea al principio Estaba yo ahí un poco Dudando y tal Pero luego cuando le he visto Hacer el truco de la ultimate Y el parpadeo He dicho Ya está Partidas a papá Dos Tres Dieciséis asistencias Una buena cantidad Considerable de farmeo Y la rueda A mi más Treinta y uno por ciento De años recibido Así que Chapo compañero Yeti Te has sacado el neperiano Y lo has puesto encima De la mesa Y nada más chicos Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis Kufra Es de los elegidos Chicos Si es cierto que le ha caído Farmeo Y de hecho Lo estamos viendo en la MPL Que casi en todas las fases De Pixivans Estamos viendo siempre 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 Estamos viendo Que banean a Kufra De hecho por eso en la MPL No está siendo tan visto Porque lo están baneando Un montón Y nada más chicos La verdad es que está la cosa Bastante interesante Respecto al Tito Kufra Yo os lo recomiendo De verdad que os lo recomiendo De los que más os recomiendo Y nada Dejadle aquí todo el apoyo Al compañero Yeti Que la verdad Muchas gracias por mandar Tus casteos Ya sabéis como mandar los casteos Dejo la información Al principio del vídeo De como podéis hacerlo Y nada Aprovechad que nos quedan Unos veinti y algo días De temporada Así que dadle duro chicos Espero hoy vuestros Casteos poderosos Y nada más Espero que os haya disfrutado Que hayáis disfrutado mucho Con este casteo Como siempre Y nada Dejadme por abajo en los comentarios Con lo que os gustaría Para ver el próximo vídeo Y todas esas cosas Ya sabéis Tenéis mi Instagram Por ahí por abajo En la descripción del vídeo Tenéis mis redes sociales También por ahí por abajo En la descripción Tenéis también por ahí por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros La campanita para activar En YouTube O avisa que hay que sacar Un nuevo vídeo Y me voy a siempre recordar Si os gustó el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Chau 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 Chau